Hoy es el día mundial contra la epilepsia, por eso me visto de púrpura, el día púrpura es el día que toda la comunidad internacional ha escogido para que recordemos que se puede ser feliz teniendo esta enfermedad. El Instituto Neurológico de Colombia nació como Liga Antioqueña contra la Epilepsia, lo que nos ha dado todo el impulso para trabajar por la comunidad con epilepsia. Continuamos en nuestra lucha, en compañía de ustedes.